El Foro de Puao para Asia, FBA por sus siglas en inglés, celebrará su conferencia anual de forma presencial a finales de marzo en Puao, una ciudad costera en la provincia más meridional de China, Hainan, según declaraciones del secretario general del FBA, Li Pao Tong. La conferencia de este año se centrará en las cuestiones primordiales respecto al desarrollo de Asia y del mundo y estará dedicada a forjar un consenso global sobre la aceleración de la recuperación económica posterior a la pandemia. También tiene el objetivo de fortalecer la coordinación política, la solidaridad y la cooperación entre la comunidad internacional para abordar los desafíos comunes y promover el desarrollo común. Fundado en 2001, el FBA es una organización internacional no gubernamental y sin ánimo de lucro comprometida con la promoción de la integración económica regional y el acercamiento de los países asiáticos a sus objetivos de desarrollo.